No digo nada y lo digo todo Muy buenos días y hola a Tuto Youtube Vámonos de aquí porque estoy en plena grabación De otra colaboración con Shein Y tengo ahí un cacharrito funcionando para ver que tal va Ya está, ya recogió Es que he aprovechado que ha venido mi chavi Y ya he terminado de grabar el otro vídeo Lo tendréis, creo que mañana Creo, que son los extras que pongo así debajo de las colaboraciones Bueno, lo que os he enseñado al principio Y digo que otro frente abierto El tercero Como el tren me va, tú ya sabes que muchísimas gracias De los tres, 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 que ya los superamos Pero me dio tiempo de hacer la captura Vamos a ver, recopilamos Así, chuchuchun, para que no los tengáis a día Tres frentes El primero es lo de la parcela Estamos pendientes de la resolución del provincial Quien nos separó del tema de la parcela Es que la parcela se alquiló en su día Por un tiempo determinado y a un precio determinado A una asociación No se llevó a cabo nada de lo que se hizo No se firmó el contrato por la persona de la asociación Con lo cual estamos metidos en litigio A fecha de hoy lleva un año sin pagar absolutamente nada Cada vez hay más gente empadronada Y bueno, hay media... Medio Brasil, creo que esto es todo de Brasil Lo que se están empadronando ahí Yo me he quedado con el dedo así Desde el primero Y bueno, pues ese es uno de los frentes Que me tiene realmente... ¡Buf! Presionada Porque todo esto me lo lleva Mis abogados Un gabinete que siempre lo tengo puesto Abajo en la cajita de información De ver más Que es muy cómodo Porque cada vez que tengo que hablar con ellos Lo hacemos a través de... Si queremos vernos las caras A través de videollamada o algo No me tengo que desplazar al despacho ni nada Porque ellos están en Marbella Pero que trabajan a nivel nacional Si tenéis ángulo en consulta Ahí tenéis todos los detalles De cómo se hace Y por otro lado Que va solapado un poquito con esto Claro, es el tema de los atrasos que llevo yo De pensiones alimenticias de mis hijos Que las pensiones alimenticias Se deben ¡Buf! Pues unos 30.000 euros Con eso lo digo todo, ¿no? Y eso va un poco solapado Porque claro Ahora ya no se están recibiendo ingresos Tampoco de la parcela Que era un acuerdo que se hizo Que si se alquilaba la parcela Que eso sería para ir pagando los gastos Los gastos atrasados No se llega a ningún acuerdo De... De bueno, eso Y saldándolo poco a poco, ¿no? Porque ahora precisamente Es cuando más falta me hace así A mí porque claro La parcela Como no se puede vender Porque cuando ya se venda la parcela Ya recibo yo ese dinero Más... Miércoles Que se ha gastado la batería Claro, si es que Lleva toda la mañana funcionando la cámara Pues lo que estaba diciendo Más... Eh... Una cifra bastante importante Que pagué yo De... Ya no de deudas Sino de pagos Que son de... De él Que lo hice yo en su día Entonces Fijaros que todo eso Está un poquito solapado Pero aún y así Yo estoy intentando A ver si la otra parte Se hace cargo de sus gastos Y bien Me va dando algo A cuenta de la deuda tan grande Que tiene Con nosotros Para ir restando Para el día que se venda la parcela Pues mejor Para el dinero le va a quedar ¿No? Pero bueno Ahí estamos Dos frentes, ¿no? Bueno, pues si eran pocos Digo pues voy a abrir otro tercero Pero usted tenéis la culpa vosotros Porque resulta De que a través de mi historia Todos habéis empezado a decirme Alicia Tienes que averiguar quién es tu padre Tienes que hacerlo Y entonces Eso que os he mostrado al principio Al final del último vídeo Os dije Me estáis calentando Y me vais a hacer Escribir una carta Me estoy pensando Escribir una carta A ver Yo tengo todos los datos De una de las personas Tengo todos los datos Del otro ya sabéis Que tengo Que tenía un negocio En una calle en concreta El nombre y el apellido No me acuerdo Que no me acuerdo Oye Me cago de leche Bueno Pues el caso Que fue cortar el vídeo Me puse y escribí la carta Y le escribí una carta Diciendo que Hace años Él me propuso Hacernos la prueba De paternidad Pero Era en esa época Final de mi madre Que ya entenderéis mucho Cuando vayáis viendo los vídeos Que mi madre tenía la cabeza Uff Y mi madre Cuando le daba por una cosa Era que te llamaba A las dos A las tres A las cuatro de la mañana Da igual No tenía fin Bueno Pues lo visto Estuvo llamándolo Y él estaba Ya tan desesperado Que me dice Mira vamos a hacernos la prueba Y ya está Y claro Yo como estaba inmersa En toda aquella movida Del tramo final De mi madre Que fue Fue complicado Pues le dije Mira yo ahora mismo Es que no estoy para esto Siento mucho lo que te está pasando Pero ahora mismo No estoy para esto Pero claro Me habéis calentado Me habéis calentado Me habéis calentado También Por me decir Es por tema de salud Tus hijos Piénsalo Y al final Pues le he escrito Y le he dicho eso Le he puesto en la carta Que Que se acuerda Que hace unos años Estuvimos hablando Me llamó él Yo no tengo el teléfono Se me perdió Como he ido Yo he cambiado mucho El teléfono Y Es que Me he quedado así Porque digo A lo mejor lo tengo En el otro teléfono El El Wall Wallach Y S20 A lo mejor todavía está ahí Más que no por si tenía WhatsApp Porque yo Hablar no Hablar me Yo soy demasiado prudente Y entonces Pues le dije Que Que si estaba dispuesto Que lo podíamos hacer Pero claro Ahora estoy pensando yo Claro Yo de hacerlo Yo no quiero eso Que en su casa Se meta al bastón No Yo quiero que vaya a un sitio Y le recoja las muestras Y claro Yo esto no sé Cómo se hará Vamos a esperar La carta Se la envía certificada 480 Me ha costado Vamos a esperar A ver que responde Le he dejado Mi número de WhatsApp Y si no Pues Hablaré con Con los abogados Mi abogado Me va a mandar ya A tomar por saco O tendré que esperar Que se vaya solucionando algo Para tener Líquido Y hacerlo A través De una demanda Que de una demanda Si resulta Que es el padre Paga él Las pruebas Y si resulta Que no es Las pago yo Por eso también Hay que tener dinero En principio Yo lo que me interesa Es saberlo Pero sí que vaya A una clínica Vamos que todo esto Suena caro También Que es también Un dinero Pero en fin En principio La carta La hecha Pues esos son Los tres frentes Importantes Ahora mismo Que tengo abiertos En mi vida Bueno Tengo otro Que estoy mirando Para ya tengo otro Uy la madre Que lo parió Si es que Pa' qué Yo tengo Mi funda De Shein Que estoy También con mi funda Bueno Pues pedí Para el estudio Os acordáis Que pedí Bueno Pues me enviaron Una Y cuando la fui a poner Que estaba grabado En el vídeo Yo fui a poner La funda Y la funda La voy a traer La funda En la bolsa Pone M Pero está Con otro De este Aquí tapado ¿Lo veis? Que pone M en la funda Cuando yo Lo fui a poner Allí en el sofá Digo Uy no entra No entra ¿Cómo va a entrar? Mira la funda S Bueno Nos ponemos En contacto Con el señor Con el vendedor Y le decimos Mire es que La he enviado Equivocada Que queremos Que nos lo cambie Bueno tú no sabes La que está liando Llevamos con esto Pues como tres meses Que no Que geme Que geme Digo pero vamos a ver Que no lo está viendo Que lo que está Equivocado Eso pues no hay manera De que se entere Es S Bueno Incluso ya por Paypal Que se pagó Por Paypal Hemos puesto La reclamación En Paypal Nos dice Que las devolvamos Pero pagando Nosotros la devolución Digo yo ¿Cómo voy a pagar Un envío De esto a China? Bueno Pues resulta Que hice yo Otra compra Me salió De estas ofertas Locas Me salió Una igual Por seis euros Pero de estas ofertas Locas Que están liquidando Pues me llegó El otro día Mira Esta es la otra Del otro vendedor ¿Vale? Y es que lo estoy grabando Así porque se lo voy a enseñar Al hombre el vídeo Esta viene M Y ahora mira La diferencia Esta es la M La que he comprado Después Y esta la que me envió El vendedor Vamos a ponerla ¿Se observa la diferencia? Pues a ver si el señor De China Se entera Que esta corta Es la que me envió Él Con la bolsa M tapada ¿Qué hago ahora con ella? Desde el principio Lo estoy diciendo Que es un error de él Y no se hace cargo O dejar el nombre Del vendedor Porque más problemas No da esta empresa ¿Eh? Mira que Aliexpress normalmente Yo llevo años Comprando en Aliexpress Sin ningún tipo De problema Cuando ha habido un error Te lo devuelven Y ya está Pero este vendedor La molestia Que me está causando Yo creo que ya Lo único que me queda Es coger la funda Y venderla yo De segunda mano Pero claro Es una talla S Es para un sofá Muy pequeñito Pero es que A mí no me sirve No me cabe 16 euros Tirado a la basura Por eso os digo Que aparte de los tres frentes Ese frente también ¿Qué os parece? Otro día más Que pasa Con la escalera ahí Es que tengo Hoy me toca La habitación de Chávez Pero Chávez se ha levantado hoy A la A las 6 Hoy entraba en el almacén A las 6 Y claro Cuando venga No voy a estar yo Limpiando Entonces Hoy tengo que ir A hacer compra también Voy a ir al Mercadona Y me estoy preparando Para eso Que me despertamos temprano No sé yo Porque yo cuando me despierto Así fuera de hora O me sobresalto Por la noche Digo Uy Es que como yo soy tan sensitiva Me da miedo Le mando un mensaje A Sergio Que Sergio Estuve hablando Ayer con él Que estaba de verdad Entusiasmado Mira Por un lado Se ha comprado Una bicicleta Porque ahora Como sabéis Que ya los cambiaron De sitio de trabajo No De sitio de trabajo No Que los cambiaron De sitio de vivir Y Él vive Ahora pues Como a 15 minutos En bicicleta Del almacén Pero Es cierto Que esa zona Está un poquito Más alejada De lo que es El centro del pueblo Y entonces Quiere una bicicleta eléctrica Y se compra Una bicicleta eléctrica Y digo Pero por Dios mío Eso que es Que se ha comprado De segunda mano Porque allí hay muchos mercados De segunda mano Digo Eso que es O si eso parece una moto Dice que no Mamá Que es una bicicleta asistida Pero es otro tipo De bicicleta Que hay Y además Aquí podemos ir dos Que le puede poner Los dos asientos Que puede ir dos Que tiene más potencia Que la batería Le dura bastante Y aunque Dice la batería Se le saca Y se pone arriba Pero Me mandó Una foto Con la bicicleta Que por aquí Que la tiene en la habitación Dice que no le he comprado todavía Los candados Que por cierto Los quería él Los pidió de Dice Mira mamá Los tengo en Amazon Dice Como tú tienes el Prime Y yo los pedí Puse la dirección Allí Y se lo Y lo va a llevar Lo va a llegar Ah Lo va a recibir allí Hoy me ha llegado ya El correo de aviso Mira bueno Está con la bicicleta Como los locos Me lo mandaba a mí Lo mandaba por el grupo Se lo mandaba a su hermano Y luego Mientras que le llegaba El candado Fue a comprar Otro provisional También de segunda mano Y fue a un pueblo A un pueblo perdido Y dice que estaba En la parada del autobús Porque estaría más lejos Porque claro Teniendo la bicicleta Porque fue en el autobús Pues no lo sé Bueno Que se había encontrado Un jugador del Barça Me manda la foto No sé quién es El muchacho Ese muchacho Yo no lo he visto en mi vida Yo conozco a los antiguos A los de ahora No los conozco Bueno pues Estaba entusiasmado Dice mamá ¿Qué posibilidades hay? Que estoy en un sitio remoto En una carretera Que me hizo así el vídeo Dice Mira No hay nada Dice Ya para el coche Justo ahí Dice Yo me quedo mirándolo Digo ¿Es o no es? Y ya cuando Me ha visto así Y le he preguntado Me ha dicho Sí Dice Mira Se ha quedado hablando conmigo Me ha estado diciendo Que éramos amigos De Xavi Hernández Hablándome Dice Que éramos amigos de Xavi Digo De Xavi De tu hermano Dice No hombre Es de Xavi Hernández Dice Se ha quedado conmigo Esperándolo tú Fíjate que simpático Digo ¿Sabes lo que pasa? Digo Que aunque él sea famoso Aquí en España Y a lo mejor No habla con tantos españoles Y te ha visto Pues mira La gente es agradable Que luego me mandó Así un vídeo Como endosiva Que tiene un cochazo Y todo Pero si no lo pongo Que tiene privacidad La matrícula Y todo Mira Estaba como los niños chicos El de contento De que se había encontrado Ese futbolista Que a él le gusta mucho Porque a mi niño Le gusta el Barça Uy Mi despertador Ya ves tú Yo voy yo ya despierta Pues no te he dicho Que me he levantado antes A ver Es que yo normalmente Tengo el despertador A las 10 Venga Las críticas Bueno Pues yo Es que ahora Tengo otros horarios Yo normalmente Me acuesto A las 12 Porque yo O sea a las 12 A las 12 Es cuando tengo que hacer Unas gestiones Para el día siguiente siempre Y a las 12 y media A las 1 menos cuarto Es cuando ya me quedo tranquila Me voy a desmaquillarme Me pongo a ver mi serie Y ya empiezo a ver El capítulo de mi serie Que por cierto Estoy viendo ahora Una que se llama La verdad Y me está Me tiene enganchadita A mí también Española Pues me tiene enganchadita Entonces ya me pongo con eso Y al final me duermo a las 12 O sea que al final El horario Más o menos es el mismo Si tú te acuestas a las 12 Y te levantas a las 8 Pues haces exactamente igual que yo Pero hoy sí Hoy me he levantado a las 8 Porque ya me he despertado Y ya me he quedado de pie Y voy a ir hoy a comprar Así que os lo voy a dejar por aquí No sé si grabaré el vídeo de compra o no Porque prácticamente Del Mercadona Más o menos siempre lo mismo Si hay algo novedoso Bueno novedoso Si en el Mercadona Lo que están quitando Es la mitad de las cosas Si cada vez hay menos cosas Si es que el otro día Fui a comprarme una lima de uñas Y han quitado las limas de uñas Las limas de uñas negras normales Las han quitado Ahora solo hay las rojas El paquete de rojas Esa de toda la vida En fin Que ya os contaré Si hay novedades De Qué va pasando Con estos Tres frentes Que tengo abiertos Por ahora No abro ninguno más Así que Todos los que Estéis pensando en ser novios míos Dejando que por ahora Estoy muy ocupada Tengo que resolver Estos tres frentes Y a ver si ya Alguno por ejemplo Sobre todo Los dos que te van Por tema económico A ver si voy a ir recibiendo Ahí un algo leche Que es que Se me debe dinero Lo más grande Y tiene que estar Una haciendo filigranas Tú ya sabes Pues familia Os mando mil besotes Os recuerdo Que activéis la campanita Que os avise Cuando subo vídeo Y que si te has quedado Con ganas Por aquí te dejo Un vídeo De justamente Hace un año Y el último Por si te lo perdiste Chao Chao Y Corta Chau 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 ¡Gracias!